Chicos, tengo miedo ¡Oh! ¡Es Poppy! Me espantó horrible ¿Habla? No la escucho Chicos, no la escucho ¿Qué? ¡No! ¡Se la llevaron! ¡No! ¡Se la llevaron, chicos! ¡No me lo creo! ¿Se la llevó Mommy Long Legs? ¡Me la agarró Mommy! ¡No! ¡Me la rompió! ¡Me rompió la manita! ¡Ya no tengo manita! ¡Ahí viene! ¡Uy, chicos! Dice que el conejo nos quiere conocer, que nos quiere dar un buen abrazo. ¡No, no, no quiero! Yo no quiero conocerlo Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estoy súper, súper emocionado porque ya tenemos el capítulo número 2 de Poppy Playtime disponible. El capítulo este se llama Fly in a Web y nos dice que como Poppy ya ha sido liberada la situación ha comenzado a cambiar para nosotros rápidamente y que tenemos que buscar una forma de salir de la fábrica de juguetes de Poppy Playtime. Como pueden ver detrás de mí está la mano de Mommy Long Legs se ve que está súper grande y se le mueven los dedos un poco, chicos ya me está dando bastante miedo vamos a comenzar, vamos a ver si ya vemos a Mommy Long Legs ahora sí dentro del juego si nos vamos a topar con nuevos personajes también ya quiero verlo, chicos vamos a comenzar que yo ya no puedo más listo, chicos nuevo juego vamos a darle perfecto vamos a darle no sé si esto tenga historia o no me parece que sí, chicos ok, comenzamos con un poco de historia, chicos un videíto ahí ok, 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 ok ¡hey! es Mommy Long Legs, ¿no? pero como de la vida real ¿o qué? oh, es el comercial este comercial me parece que ya lo había visto antes, chicos vean es el juguete de Mommy Long Legs el original de Poppy Playtime oh, elástica plástica vean cómo estira los brazos Mommy Long Legs ahí está, chicos ahí está ok entonces, primero que nada nos pasan el comercial del juguete de Mommy Long uy, cuidado uy, cuidado, chicos ¿y eso qué es? espérense ¿y eso qué es? eso, otra parte pero se ve medio tenebroso, ¿no? eso sí como que es en la vida real pero no sé oh es Poppy es Poppy cuidado despierta, dice ok chicos, como que estábamos no sé desmayados o algo así Poppy Playtime Chapter 2 sí, chicos vamos a comenzar madre mía madre mía como que estábamos soñando el comercial o no sé y ya estamos aquí justo donde lo habíamos dejado si ven bien esto es donde liberamos a Poppy es cierto, chicos justo terminamos aquí y ya no está recuerdan que la buscamos debajo de estas sábanas y todo y ya no estaba bueno, pues creo que no nos queda más que regresar por donde veníamos chicos madre mía vamos a ver qué nos topamos por acá espero no me espalten tan rápido no lo sé tengo mucho miedo, chicos a ver qué nos encontramos ah, por aquí hay una puerta tal vez ya abra, ¿no? no, chicos aquí no abre nada hey esto está diferente, ¿no? esto está diferente y la puerta la puerta la puerta la puerta, chicos ya va a abrir esta es la puerta que va a abrir para acá quiero checar está tapado esta zona, chicos tenemos que entrar por aquí definitivamente que sí sí hemos entrado, chicos madre mía vamos a ver qué encontramos por acá vamos a tener que avanzar por este pasillo qué padre está este hui hui, chicos dibujado me gusta igual podremos accesar por aquí a ver no, está cerrado y este está cerrado también, chicos tenemos que seguir avanzando todo derecho tengo miedo, chicos uy this way por este lado dice por este lado chicos hay una puerta roja no no abre no abre, chicos y acá vamos a averiguarlo no está bloqueado también aquí, chicos acá como que me pedía lo de las manos pero todavía no está activado igual vamos a seguir avanzando y a ver qué nos encontramos por este otro lado que es el que me falta averiguar ok 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 keep going continúa ok pues bajo por aquí perfecto y ahora no pero como que continúa no puedo saltar chicos no y si muevo esto no puedo tal vez tengo que saltar desde aquí desde lejos y sáltalo aquí no no llego hay una escalera ahí hay una escalera chicos a ver tal vez tuvo la escalera ahí está ahí está chicos qué épico qué épico lo hemos logrado lo hemos logrado press here dice a ver la voz de huggy dice cosas diferentes no 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 le entendí qué dijo a ver dame un gran abrazo sé que me va a abrazar hasta explotar y no quiero eso mejor me voy de aquí a ver abrimos esta zona chicos 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 están viendo lo que yo hay una llave con una flor encima es la llave de la flor lo que encontramos la voy a agarrar chicos y en mi inventario vean la puedo ver perfecto chicos tenemos la llave de la flor pero que nos abrirá esa llave acá también hay unos botones pero no puedo presionarlos ni nada ya sé chicos recuerdan por acá había una puerta roja tiene que ser para eso déjame pasar no puedo pasar ok por aquí corre lucky corre lucky corre lucky chicos definitivamente es por ahí definitivamente es por aquí vamos a abrir la puerta roja tiene que ser eso a ver sí se los dije muy bien seguimos avanzando y vean esto wow que es esto esa mona esa flor la habíamos visto también en los trailers chicos del capítulo número 2 la voy a agarrar sí 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 la tenemos en el inventario pero no la puedo ver vamos a investigar por acá toda esta zona que esto es como no sé chicos una oficina y vean por aquí tenemos a candy cat que es ese gatito aquí tenemos a hugi son como muchos dibujos que les dejaban por aquí me imagino que aquí era como la oficina del dueño vean por acá podemos ver a kissy missy y a una fan por acá también podemos ver más cosas por acá también vemos más dibujos chicos de fans que mandaron aquí a la juguetería bueno a la fábrica de juguetes por acá dice para elliot ludwing sí chicos ese elliot ludwing es el dueño chicos por acá vemos a hugi y a kissy muy enamorados ellos y toda la cosa uy cuidado chicos yo creo que aventé esto y me espanté solo tenemos una cinta vamos a agarrarla yo creo que vamos a agarrarla chicos y vamos a ponerla por aquí a ver de que trata esta cinta podemos ver para acá por arriba a ver chicos de que tratará esta primer cinta que encontramos es es la es la fábrica de juguetes lo que me muestra oh nos está diciendo sobre elliot ludwing dice que es el creador de estos juguetes sorprendentes dice que estaba trabajando en algo sorprendente y experimental pero de pronto falleció así es que ya no está chicos el creador el dueño y no sé por qué le tapan la cara se traba ahí chicos la cinta y ya nada más nos dijeron más o menos nos dieron un poquito de contexto nada más de quien es ludwing el dueño de poppy playtime aquí tiene manitas así es que esto tiene que bajar definitivamente que sí chicos vámonos para acá y a ver que nos encontramos ahora esto está súper súper oscuro tengo mucho miedo chicos lo bueno que no me han espantado hasta ahorita pero bueno estamos descubriendo muchas cosas nuevas a ver por acá que hay chicos atentos chicos tengo miedo oh es poppy me espanto horrible habla lamento espantarte dice que por ahí ok 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 me dice que tengo que activar eso chicos y que debo darle poder no sabía que poppy podía hablar y me habla y como que quiere ser mi amiga chicos no mira espantar hola hola poppy hola poppy quieres venir quieres venir conmigo pues no chicos quiere que la plane ahí ustedes sabían que me iba a hablar poppy no me lo creo a ver no pero aquí no es el uno a ver a ver voy a agarrar energía ahí donde está poppy pero no puedo ahí está ahí está chicos ahora tengo que abrazar esto después abrazar este otro si chicos y ahora por último tocamos acá no ahí vamos si lo hemos logrado me aplaude me aplaude dice te tengo que agradecer por haberme liberado llevaba muchos años atrapada muchas gracias te veré pronto o te veré dice que tenemos que llegar a la estación de tren no espérame poppy poppy pero por donde me voy oh que vean está ahí arriba está ahí arriba dice que suba pero como subo vamos ok ok ahí voy poppy pero no sé cómo dice que se está poniendo triste porque si no queremos ir con ella chicos me está cayendo bien poppy creo que es mi amiga a ver ya investigué un poco y tengo que dejarle aplanado y vean casi que podemos volar oigan quiero ver no 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 puedo ver a poppy ya me voy me voy me voy me voy no sé si me está jugando una trampa poppy o si en realidad si sea mi amiga pero hey aquí está otra vez dice hey estoy por aquí te veo y se ríe chicos da un poco de miedo y un poco de ternura dice que vaya por ahí no quepo no quepo por ahí no quepo como voy a ir por ahí no definitivamente ahí no puedo entrar no no puedo entrar chicos ahí no puedo entrar a ver vamos a regresarnos por esta zona y a ver que encontramos hey si vean esto se activó la mano azul y la mano roja ahora si podemos accesar aquí me parece si chicos muy bien muy bien muy bien ya podemos accesar a esta zona perfecto ya se abrió igual ya puedo soltar muy bien ahora estamos aquí pero veo vacío y ahí hay otra cosa donde nos podemos agarrar así es que creo que me tengo que agarrar de ahí e irme para el otro lado a ver chicos vamos a averiguarlo a ver si si no no llegué no chicos fue imposible no puede ser vamos a intentarlo de nuevo nada más que se me fue el audio chicos ya no escucho a ver si ahí puedo vamos uy no está complicado ahí voy ahí voy si lo llegué lo logré lo logré lo logré no supé ni como no supé ni como pero lo logré chicos lo he logrado lo he logrado madre mía vamos a continuar estas puertas no abren tampoco y yo creo que esta última es la correcta esta última definitivamente la correcta está popi está popi está popi chicos que me dice algo no la escucho chicos no la escucho que no se la llevaron no se la llevaron chicos no me lo creo se la llevó mami long legs se la llevó algo me algo me tuvo que haber dicho chicos y yo no supe que voy voy por ella voy por ella allá voy mami allá voy allá voy mami allá voy popi allá voy chicos esto está muy oscuro no veo nada no se ni siquiera si estoy bajando ya me buggeé oh si 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 estoy bajando estoy bajando que es esto oh 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 chicos bajamos por una nueva zona y dice aquí Elliot Lodwing ok 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 chicos llegamos a una nueva zona aquí dice game station esto debe ser nuevo definitivamente esto tiene que ser nuevo he tenido que reiniciar el juego chicos porque ya no se escuchaba nada y creo que ya volvió el audio ahora llegamos a esta zona donde me dice uno por aquí a ver uno ok cuidado que está pasando aquí chicos un a ver tengo que presionar esto pero toco y vean se quita no entiendo ah algo lo está bloqueando verdad algo está bloqueando chicos a ver de este lado tal vez aquí le saco la vuelta ah ya 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 porque algo me lo estaba rompiendo ok creo que tiene que ser así chicos definitivamente creo que si me vengo por acá y vean ya le sacamos la vuelta a esa cosa que nos estaba rompiendo el láser después sería por aquí uy pero también no me deja chicos está complicadísimo a ver me voy a venir por esta parte por este lado ahí está la libramos y por último para acá si perfecto ahora vamos a seguir chicos esta chispa es para acá si esta zona y se nos va a abrir game station estación de juego chicos perfecto vamos hacia allá y vamos a poner ahí nuestra manita roja claro que si vamonos me la agarro me la agarro mami no me la rompio me rompio la manita ya no tengo manita ahí viene ahí viene me voy para atrás oh tiene a popi también hola chicos es mala y popi es buena chicos dice que necesito los códigos de tren o algo así que si quiero obtenerlos tengo que jugar sus juegos y se pone a jugar con popi ahí chicos y se ve ella bastante triste mommy long legs por lo que veo mommy long legs es la más mala de todos ellos o sigues las reglas o atente a las consecuencias ay no chicos no tengo miedo mantente vivo dice chicos si da mucho miedo mommy long legs es bastante mala y ya no tengo como aplanarle ok me va a abrir la puerta bueno es mala pero por lo menos nos deja seguir avanzando en el juego chicos hola vean este poster hey hay nuevos personajes esto es como un perro raro chicos un perro gusano o algo así y también estoy viendo por acá un tipo de conejo extraño que yo no los conocía y esto que es chicos esto es el tren vean esto es el tren lo que nos decían ahí pues tengo que llegar ahí a lo del tren tal vez es detrás de esto a ver vamos a abrir a ver que nos encontramos ahora chicos oh es lo del tren es lo del tren todo se está encendiendo todo se está encendiendo todo se está encendiendo perfecto chicos llegamos a la zona del tren aquí está mommy long legs dice press here a ver dice algo no funciona no funciona no funciona no 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 funciona chicos se escucha horrible se escucha horrible y por acá podemos ver más dibujitos hey acá está el hugi hugi verde hugi hugi azul le está pegando con un martillo que loco ok ok acá tenemos como que para jugar pero bueno y no queremos jugar ahorita juegos de niño hey acá está el conejo este también chicos hay muchas cosas que ver después en otro capítulo vamos a ponernos a ver todos los poster y toda la cosa porque ha de haber cosas muy interesantes dibujadas en ellos vámonos rápidamente hacia el tren que creo que ahí va a ser la diversión vamos rápido rápido para arriba para arriba para arriba para arriba vienen press here esta es kissy missy ok 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 dice que va a empezar el market o algo así ah ya 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 ella como que anuncia el tren chicos voy a jalar esta palanca que estaba parpadeando en rojo dice bienvenidos a la game station dice que tenemos que seguir a mommy long legs bajo las escaleras serán estas escaleras de acá chicos oh cuidado chicos 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 escucha algo es el tren escucha algo chicos como que algo se abrió ah bajo las escaleras es para acá aquí se abrió chicos aquí se abrió si 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 tiene que ser por aquí uy para allá hay abierto pero no se a ver aquí no está cerrado aquí no puedo accesar definitivamente es para acá ok 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 seguimos avanzando chicos tengo algo de miedo pero bueno vamos 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 esa escalera tal vez me sirva para algo después uy me tengo que meter aquí vamos venga chicos seguimos avanzando en el juego que grande está la fábrica ya se abrieron muchas cosas uy cuidado uy cuidado holding molding room o algo así dice aquí veo una palanca vamos a jalarla hey no puedo no ahí está ahí está ahí está ahí está ah prendimos aquí chicos prendimos aquí molding room dice perfecto ok parpadea este color vamos a aplanarle oh vean esto vean esto es como otra fábrica de algo se está llenando aquí de pelotitas y toda la cosa muy bien chicos perfecto 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 ah se está haciendo como una masa aquí hacen ciertos juguetes me parece vean se está moldeando y toda la cosa ok 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 vamos a ver qué es lo que sigue sigue parpadeando aquí le aplanamos ok perfecto no 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 está roto está roto uy tengo que ahí está ya lo acomode ya lo acomode voy a aplanarle otra vez ahí está chicos ahora sí ahora sí va a pasar por ahí eso moldeado y cae acá ah no había visto vamos a hacer la mano que nos hace falta chicos y tiene que ser la mano color verde no vean 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 ya tenemos el molde vamos a venir para acá le aplanamos al siguiente botón o no yo diría que le aplanamos a este botón pero todavía no se me activa a ver chicos siguiente botón ahí está lo presionamos vamos ahí está chicos presionado y se va a pintar era como pintura no painting the machine no chicos dice que no hay pintura oigan vean de hecho por aquí está pintado de verde algo se abrió aquí algo se abrió aquí algo se abrió aquí chicos esto se abrió vieron tiene que ser por acá tiene que ser por acá vi que esto se abrió que vamos a encontrar por acá chicos por algo se nos abrió esta zona está parpadeando algo acá está parpadeando algo aquí pero no no me deja aplanarle oh viene una viene una botella es de pintura chicos 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 es la botella que va aquí si la cargamos la cargamos bien 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 oh y eso chicos una mano dorada ok 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 espero que sirva para algo vean estoy aquí encima se vaya a buggear esto a mi entonces si chicos vamos a aplanarle ahora si al siguiente botón ya tenemos cargada la pintura le presionamos y vean ya está se están pintando todas wow vean eso ok y puede ser la que yo quiera o como o será una en especial no voy a saber cual elegir vamos a presionar el siguiente botón chicos para que avancen y ahora si nos van a dar la mano verde madre mía estamos con todo chicos voy a agarrar la de mero en medio se puede o no cual tiene que ser no me deja no me ahí está era la de en medio chicos era la de en medio bien ahora pero no se como no se como usarlo no tengo ni idea como funciona aquí al parecer va algo bueno chicos ya tenemos la mano verde yo creo que se pone aquí vamos a ponerla en esta parte ok como que se me carga de energía ahí está oh lo veo en eso y luego la plano acá no si chicas chicas y vamos somos todos unos expertos unos pros dice que no pase por ahí no entrar ok chicos ni modo vamos a entrar ya está ya estamos aquí y esto que es esto es nuevo press here dice hey es el conejo dice que si es mi cumpleaños o algo así o que dijo dice que que deseo feliz cumpleaños dice bueno chicos ya está no es mi cumpleaños conejo loco está esta plataforma oh chicos vean esto esto es nuevo hay muchas pantallas chicos 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 y esto que es playtime corporation me está diciendo que bienvenidos a un reto de música de memoria que es un test para saber si nuestro cerebro funciona correctamente que me va a mostrar una secuencia de colores y yo tengo que presionarlas correctamente oh bonzo creo que dijo bonzo o algo así va a comenzar a bajar si hacemos las cosas mal y si las hacemos bien va a subir si baja bonzo nos va a comer no chicos no quiero que bonzo me coma the test will become more difficult ah dice que cada vez se va a volver más complicado y que nos desea buena suerte chicos se viene el pri y allá arriba oh ahí arriba está si está allá arriba bonzo chicos no se ve tan malo eh está mommy de nuevo chicos ok ok dice que bienvenidos al nuevo juego chicos uy chicos dice que el conejo nos quiere conocer que nos quiere dar un buen abrazo no 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 quiero yo no quiero conocerlo váyanse de aquí váyanse de aquí bonzo váyanse de aquí ya quiero jugar ya quiero jugar para que se vaya ok 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 se está alejando chicos comenzamos el primer juego tenemos que ganarlo rojo rojo ahí está bien bien chicos rojo amarillo rojo amarillo red yellow red yellow red red yellow red perfecto red yellow red green red yellow red green bien chicos bien red yellow red green red red yellow red green red ya Ya, por favor Sí, sí, está bien atrás Está bien atrás, Bonzo Muy bien, round two Yellow, perfecto, perfecto, facilísimo Blue Facilísimo, soy el mejor Venga, yellow, blue Yellow, blue Perfecto Yellow, blue, yellow, yellow Blue, yellow Chicos, esto es muy fácil para mí Yellow, blue, yellow, yellow Yellow, blue Blue, yellow Yellow, ¿sí o no? Yellow, blue, yellow Yellow, blue, yellow Yellow, yellow Y luego green, ¿sí o no? Muy bien Yellow, yellow, violet Ah, yellow Blue, yellow Yellow, green Violet, atrás Sí, sí, sí Sí, lo logramos chicos, lo logramos ¿Qué? ¿Otro round? Orange ¿Otra vez? No, ya no Orange Orange, white Orange White Orange, white White Ok, ahí está Orange, white White, white Ah, ok, ok Está fácil chicos Orange White 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 Ahí está Orange, white White, white Ok, orange White 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 Violet Ya está Vamos Ah, orange White 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 Violet Orange Ya está Sí, ¿no? Sí Sí, chicos ¿Otro round? No, ya no quiero Blue Blue chicos Blue Blue Y J ¿Qué? ¿Cómo que J? Oh, ¿ahora hay letras? Blue J Blue J Corazón Blue J Heart Blue J Heart Ahí está Blue J Heart Blue Blue ¿Dónde está? Blue J Heart Heart Red Blue J Heart Red Blue J Heart Red Blue Blue J Heart Heart Red Pi Ahí está Ya está, ya está Blue J Heart Red Pi Ok Blue Blue J Heart Red Pi ¿Dónde está? Pi Pi J Uf, 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 chicos Madre mía Ya estaban muy cerca ¿Y ahora? ¿Cuá, qué liot? ¿Qué? Green No, chicos ¿Qué es eso? No sé Se trabó Yellow Red No, chicos ¿Qué es eso? ¿Tengo que presionar esa cosa? Oh Yo he venido por acá Por abajo Yo he venido por acá Por abajo Me iba a comer Se rompió Dice Eso no es divertido Chicos Es muy mala Mommy Longlegs Dice que me tiene algo que dar Que me he ganado la primer parte del código Que nos va a llevar Hacia el tren, chicos Para poder usar el tren Que la tome Chicos Tenemos la primer parte del código ¡Sí! Muy bien Excelente Dice que Mommy nos va a ver en otro lugar Para seguir jugando con nosotros Yo ya no quiero jugar Mommy ¿Quién te dijo que yo quiero seguir jugando? A ver, chicos Vean esto Hemos conseguido La primer parte del código del tren ¡Wow! Y ya conocimos Al primer personaje Que yo escuché Que le decían Bonzo Aunque no sé muy bien Si así se pronuncie Y se escriba Voy a averiguarlo Y bueno, chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar La primera parte De Poppy Playtime En un ratito más Va a salir en el canal Este mismo día La segunda parte Para que estén Súper, súper pendientes Y no se las pierdan Para terminarlo Súper rápido Este juego Y bueno, chicos Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Chicos Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos Por su apoyo No me enrollo mal Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy